En esta sociedad en la que vimos desafortunadamente la enfermedad mental es algo que se ha estigmatizado durante mucho tiempo. El programa Ecoterapia brinda una atención integral a usuarios que presentan discapacidad mental crónica. Nosotros más allá de querer llenar de medicamentos a los usuarios, como generalmente se piensa, lo que se busca es dar una atención que le dé hacia la inclusión social y familiar. Soy usuaria de Ecoterapia hace 7 años que llegué. Nosotros encontramos una visión como un paraíso, completamente diferente a los demás hospitales. Los mismos usuarios vienen con una etiqueta. La persona refiere cuando llega al centro, yo soy un esquizofrénico, yo soy un afectivo y es muy difícil quitar esa etiqueta. La terapia artícola es la relación que hay entre el ser humano y la naturaleza. Y una de las ventajas es que ayuda a disminuir los niveles de agresividad, aumenta la autoestima, ayuda al trabajo en equipo. Y eso se debe porque las plantas son un ser vivo que no juzgan. Ese cambio de energía entre la plantica o el arbolito que va sembrando, me llenaba y me daba felicidad. Me sentía contenta, ya no era tanta tristeza, ya no era quedarse viviendo, sino levantarse y a la ecoterapia. El contacto con las plantas hace que la persona se abra totalmente, que su interior sea como es, sin tener miedo, sin sentirse juzgados. Y por el contrario, teniendo como una cercanía o ese contacto como a las raíces, como que se vuelve un poquito al origen. Aquí es abierta. La terapia es abierta porque la terapia se hace en conjunto con la familia. El apoyo de la familia es fundamental para este proceso. ¿Por qué? Si nosotros nos quedamos con los usuarios y les damos toda la atención integral, precisamente se pueden dar años, años y años y estas personas no van a ser útiles para la sociedad. No es solamente estar en una institución, sino que además deben orientar su objetivo a salir de acá. Necesitamos que ellos también vuelvan a tener su familia. Necesitamos que nosotros como sociedad tengamos claro que el amor es el que ayuda a sanar. Esperanza que ahora se levanta con Dios, contendica a trabajar, a ser útil a la naturaleza y al ser humano que nos rodea.